Salmón fresco de Noruega. La verdad es que todos los que tenemos críos nos importa bastante lo que comen, pero si encima le damos algo que está muy bien, como es este salmón fresco, pues todavía mejor. Aquí en concreto lo tengo picado, salmón picado, lo podemos hacer como queramos, albóndigas, hamburguesas, rellenos, lo podemos utilizar como queramos, pero si hacemos una hamburguesita, los críos les va a parecer muchísimo mejor y les va a apetecer más apetecible. Todo proviene de un buen trozo de salmón noruego fresco, de lo que se deduce que le estamos dando precisamente lo que queremos. Así es que, sin más, colocamos la hamburguesa en la sartén y lo único que vamos a hacer es dejarla que se haga, tanto por un lado como por otro. Recordad una regla de oro en el salmón noruego, el punto de cocción. No muy pasada porque si no se quedaría seco. Así es que esto lo vamos dejando aquí. Y aquí tengo preparado todo lo que le vamos a poner luego a la hamburguesa. Cebolla, lechugas, unas pocas pipas, por supuesto el pan y un poco de maonesa. Pero eso vendrá después de que hagamos esto a la plancha. La hamburguesa no muy hecha, para que esté jugosita por dentro y lo único que no vamos a hacer es emplatar. Fijaos que sencillo. Nada, ponemos un poquito y lo que vamos a hacer es poner el pan, un poquito de maonesa en la base del pan. Y aquí es donde nos vamos a poner ahora la hamburguesa. Aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es montarle el resto de ingredientes. Unas pipas, el rollito crunch. Y le vamos a poner un poquito de cebollita. Ahí. Las lechuguitas. Que le vamos a colocar por encima. Y ahora sencillamente le vamos a poner un poquito más de pan. Y pedazo de hamburguesa para los peques y para los mayores. ¡Cualquier! ¡Gracias! ¡Gracias!